El carisma de Pablo Pero por otra parte Pedro que significa la institucionalización Son los dos elementos que no pueden ir separados Es por eso que leemos justamente y celebramos San Pedro y San Pablo juntos Porque esta es nuestra vida de iglesia Necesitamos siempre esa fuerza, esos músculos para seguir anunciando como Pablo en lo que hoy viaja Anuncia a Jesucristo resucitado a pesar de pasar por tantas dificultades y problemas en sus viajes Pero así también la segunda parte es la institucionalización Porque una vez que la comunidad va creciendo necesitamos tener reglas claras Tener una doctrina en quien creer y como creemos Porque siempre existen falsos doctores Y es lo que sucede continuamente Las sectas que se van abriendo Y cada uno que más bien quiere aprovecharse de la institución Como siempre sucede en una institución Siempre hay personas que quieren aprovecharse de la institución Siempre en una forma egoísta Provecho propio Y entonces ante esta situación al celebrar Pedro y Pablo Nos llama sobre todo a una unidad y a una reflexión Para que podamos caminar juntos Allí es importante tener a Cristo en el centro a quien anunciamos Pero por otra parte también toda una institución Una iglesia, una comunidad, una capilla que va caminando Pero siempre fiel a las promesas del Señor Leemos de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 12 del 1 al 11 El Señor me libró de Herodes Nos dice la palabra del Señor Es justamente lo que nosotros también necesitamos Y lo que nosotros queremos Queridos hermanos, queridos amigos En esta lectura como el Señor Siempre a pesar de los problemas que se nos van presentando en la vida El Señor se presenta de otra manera ¿Y cómo se presenta el Señor? Y justamente con su mano poderosa que nos ayuda A poder librarnos del mal Porque nosotros queremos hacer el bien El Señor nunca se deja ganar en generosidad Pidamos esta gracia entonces a Dios Que seamos también nosotros abiertos y generosos A este llamado A anunciar como Pablo Y por otra parte también A estar firmes en aquello que se nos enseña En la doctrina de lo que Dios quiere Que nosotros vivamos continuamente Y lo llevemos a la práctica Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes Eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!